Yo soy así, y no me importa lo que digan de mi, lo que digan de mi Yo solo sé, hacia donde me dirijo Buscando mi objetivo y quedándome tranquilo Porque solo estamos en esta vida de paso No creo en fracasos, los malos rechazos No sé si este es el nombre lo que me han dado de herencia Que la vida está la ciencia El veneno pertenece al medio de la delincuencia Muchos dicen que un mentir nada me desaparecen Que la vida está la ciencia El veneno pertenece al medio de la delincuencia Yo soy así, y no me importa lo que digan de mi, lo que digan de mi Yo soy así, y no me importa lo que digan de mi Lo que digan de mi, yo soy así, y no me importa lo que digan de mi Lo que digan de mi, yo soy así, y no me importa lo que digan de mi Y no me importa lo que digan de mi, yo soy así, y no me importa lo que digan de mi Obviamente pa'l consciente, sema inteligente Si tu completas los útiles colares, pero pa' septiembre Porque hay rapero que no tienen corazones Y ando intoxicando a gente en sus canciones Los tuyos te salen fácil, los míos te sale difícil Yo soy así, yo soy así, y no me importa lo que digan de mi Lo que digan de mi, lo que digan de mi, yo soy así, y no me importa lo que digan de mi Lo que digan de mi, yo soy así y no me importa lo que digan de mi, lo que digan de mi, yo soy así y no me importa lo que digan de mi, lo que digan de mi. Luz Ayo, El Calpeto son, The Real. No sean pesados, bateando por los 400.